Ante el terror y la brutalidad El amor, el éxtasis, en cualquiera que sea su forma, nos mantendrá a salvo siempre 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 La contracción del oro El amor, en cualquiera que sea su forma, nos mantendrá a salvo siempre El amor, el éxtasis, en cualquiera que sea su forma, nos mantendrá a salvo siempre